Estás viendo Multimedia Michoacán La iglesia también de Aguanoato, que es mucho más vieja, que data desde 1750 y que en la comunidad, por ejemplo, de Aguanoato, que era una comunidad que anteriormente era la cabecera municipal y algunas otras cosas más, lo que ahorita estamos promoviendo es la cabecera son sus antojitos, como las gorditas, las enchiladas, el pan, que es muy tradicional también aquí de nuestro pueblo y bueno, nosotros que somos pasada de la autopista, pues estamos proponiéndoles a los compañeros que vienen tanto de Morelia como de Guadalajara, pues que se tomen un tiempecito para venir a degustar algún antojito y que también puedan venir a visitar aquí nuestra iglesia y que puedan conocer más nuestro municipio Estás viendo Multimedia Michoacán